A mí los cuenta por primera vez donde embarazó a Evaluna. Puede que sea mucha información, si es mucha información, entre todos me hacen así. Y yo paro, listo. Bueno, vieron, yo soy colombiano, ¿no? Y Evaluna, mi esposa, es venezolana. Epa, mucho venezolano. Y nosotros, entonces, tuvimos nuestra hija índigo. Y pues índigo tiene nuestra nacionalidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay muchas tribus indígenas y muchas culturas que celebran no el día en el que uno nace, sino el día en, a ver, el día en que a uno, digamos, lo llaman a la existencia. El día en el que a uno lo invitan a ir por acá, ¿no? Entonces, si a uno le dieran pasaporte y, si a uno le dieran nacionalidad, no donde uno nació, sino donde uno, digamos, lo invitaron por acá, índigo, mi hija, sería de España. ¡Gracias!